Las diversas funciones se definirán en base a la práctica que les voy a proponer a continuación. Durante los próximos 10 días, se verán presentar un ejercicio fotográfico que servirá a los profesores para valorar su trabajo. Bienvenido de nuevo al archivo. ¿Eso es mi game? ¿Quién? El hombre de la noche anterior. ¿Recuerdan esta ciencia? Se llama la muerte de la muerte. Está cerca de un hora de la escuela. ¿Qué es esto? 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 Yo he encontrado uno de nuestros amigos. Yo he encontrado uno de nuestros amigos. En el año 2021, en Alemania, dos crimen muertos fueron cometidos durante la grabación de la película. Olinsky se enamoró con el escenario. Inexplicable, mientras la cámara estaba rotando, el dispositivo se despejó. ¿Qué es la muerte de vosotros, por el oclos de vosotros? Muy bien, Gustavo. Muy bien. Olída con el espelADuro, llorudAcluUP, del dés slños de vosotros, mu Keith y susurros. Más Neither dos manda un un fúno con el Joaquun. Olída con el drástico y susurros, muertos de vosotros, muertos de vosotros. Conexstilis! I will capture death with your eyes. Yes! Gracias por ver el video.